En esto que estás trabajando duramente para tener un futuro prometedor, ¿cuándo? La rumpología es una técnica de adivinación con la que se predice el futuro leyendo las fisuras, pliegues o lunares de nuestras nalgas. Algo así como la lectura de manos, pero con nuestro culo. La astróloga Jacqueline Stallone, madre del mismísimo Rambo, asegura que la rumpología se practica desde los babilonios pasando por griegos y romanos, aunque no hay evidencia de ello. Sí, hombre, con el hijo que tiene como para llevarle la contraria. Los expertos rumpólogos defienden que las nalgas tienen una estructura copiada de la neurología, siendo el glúteo derecho el que representa al hemisferio izquierdo y que predice el futuro y el glúteo izquierdo el que representa al hemisferio derecho que nos habla de nuestro pasado. Por si fuera poco, la forma de nuestras nalgas nos habla de nuestra personalidad, diferenciándose cuatro tipos de nalgas. Si nuestro trasero tiene forma de pera, quiere decir que tenemos un carácter firme y paciente. Si nuestro trasero tiene forma de manzana, quiere decir que somos una persona creativa, dinámica, que goza de la vida. Si tus nalgas tienen forma redonda, eres una persona alegre y optimista. Y si tu trasero tiene forma plana, quiere decir que eres una persona negativa, inútil y triste. Existen diferentes tipos de rumpólogos. Algunos con que les manden las fotos ya a ellos les vale para predecirte el futuro. Otros, sin embargo, prefieren palparlo para sentir la energía fluir. Hmm, espero que con eso no se refieran a los pedos. La señora Stallone en su página da diferentes ejemplos de traseros e incluso puedes comprarte el manual para ser un verdadero rumpólogo. Existe la versión de trasero completo y la versión por separado de cada nalga. Bueno, guaraneros, este ha sido el vídeo de esta semana. Espero que os haya divertido lo mismo que yo y me divertí al descubrir esta magnífica pseudociencia que es leer traseros. Y sin nada más que contaros, dentro de dos semanas volveremos a vernos aquí en Un Punto Azul. ¡Hasta luego, guaraneros! Madre del mismísimo rango... Rango. ¡Qué fin ha dicho, grido! Y además, Mike, si mandas la foto de tu trasero en 21 días, te mandará tu informe sobre tu culo.